Y se suspendió sin fecha todavía, esperemos que sea lo más antes posible. De mucho tiempo ha fijado el tribunal la audiencia y precisamente los abogados de cuatro acusados presentan un recurso. El efecto de este recurso hace que se suspenda este actuado. Entonces, esperemos que el tribunal fije nuevamente ya la próxima gestión y nos permita ya iniciar este juicio. Y lo mismo que no quede en la impunidad, tomando en cuenta que muchos productores o muchos microempresarios nacionales o urureños han quedado sin trabajo. Y al favorecer aparentemente a un tercero que él ha hecho la importación de estas mochilas, específicamente de la República de China, vulnerando la normativa, bueno, en este caso nacional. Bien, y a otros temas hablamos de las sequías en el departamento de La Paz que está afectando a más de 60 municipios. Y en esta ocasión se trabaja en un plan de contingencia para poder evitar este mal. ¡Gracias!